Me encuentro en el final de la segunda calle Poniente para comprobar un problema que está afectando a cientos de vecinos. Para eso tenemos que caminar en un lugar bastante difícil. Acompáñenme. Y llegamos al punto cero, un foco de infección de casi medio kilómetro que está afectando a cinco colonias. ¿Se imagina usted despertar debido al mal olor y los zancudos? Esta es la dura realidad de estos salvadoreños en la comunidad Jardines del Boulevard en Soyapango. Un problema de hace varios años. Hablamos con las personas que están más afectados, esos que guardan la esperanza de una solución. En invierno pues da más preocupación, ¿verdad? Porque el agua empieza a subir a un nivel que llega, pues, qué decirles, unos dos metros de lo normal, ¿verdad? Al fondo, pues, muchos nos dicen que es hondo. La gente probablemente viendo este reportaje no dimensiona este problema. ¿Cuánto tiene de hondo esto? Pues, de hondo tiene aproximadamente 20 metros de profundidad, ¿verdad? De lo que se ve. Aquí también conocí a Edwin Amaya, una persona no vidente que sufre a diario esta pesadilla. A mí, pues, todas las mañanas me toca pasar por esta ruta y hay momentos que cuando empiezo a bajar se me quita el deseo de ir a trabajar, créanme, es por la misma situación. O sea, yo no veo y, pues, para las personas que ven se les hace un poco más, un poco menos difícil, ¿verdad? Pero para mí sí, para mí es bien difícil. No es extraño para ellos ver medios de comunicación en esta zona. Debido a que sea invierno o verano, esta laguna de aguas negras y animales no baja. Porque todo es agua ha minado, ¿verdad? Porque no es solamente este invierno que sucedió eso, sino que también, este, los inviernos pasados, entonces, eso se ha inundado. Entonces, adentro está bien hondo, ¿verdad? Y las partes cuando se van secando allá, pues, como que es pantano, se hunden las personas, ¿verdad? ¿Y hay animales ahí? Sí, pues, dicen que sí. Las personas que viven a estos alrededores dicen que han visto unas grandes culebras como de 6, 7 metros. El Ministerio de Salud debe de estar pendiente de las próximas epidemias que afectarán a estos humildes niños, quienes son picados por zancudos y deben de sufrir enfermedades tan graves, no solo por mosquitos, sino por contaminación. Con imágenes de Emerson Amaya, Alejandra Arevalo, Noticias. Cuatro Visión. Cuatro Visión.